El municipio de Nezahua, Coyotl, en México, se vistió de fiesta este 14 de febrero con motivo del Día de San Valentín. Pese a la presencia de la variante Omicron en el país, cientos de parejas se unieron para siempre en una boda masiva. Esto luego de que hace un año se realizó el mismo evento, pero de manera virtual. Según cifras del municipio, para esta ocasión se congregaron 661 matrimonios. Dicha cifra, sin embargo, es menor a la de otros años, cuando alcanzaron a acudir hasta 1.200 parejas. El elemento especial en la ceremonia, adornada por velos y flores, fueron los cubrebocas que hicieron parte de la vestimenta de los novios. Además, como parte de las medidas para evitar la COVID-19, se distribuyó gel antibacterial entre todos los asistentes. Cabe señalar que casarse en esta boda masiva no tuvo ningún costo. Incluso la Escuela de Belleza del municipio también ofreció maquillaje profesional gratuito. Además de esto, los recién casados también participaron en la rifa de regalos y viajes. En contraste a lo anterior, una encuesta reciente del sitio HelloSafe México había señalado que la mayoría de personas en el país azteca no celebrarían San Valentín, mientras que quienes sí lo harían serían bastante medidos en sus gastos.